Hola a todos y hola a todas, bienvenidos y bienvenidas hasta un nuevo vídeo aquí en Habitantes TV. Este es un vídeo de ultimísima hora porque hace escasas horas conocimos y se han filtrado imágenes de muy alta definición del Samsung Galaxy S8. Estas imágenes que os vamos a analizar y mostrar a continuación nos permiten demostrar y ratificar, es decir, confirmar, los rumores que venían circulando por las redes sobre el Galaxy S8 durante estos últimos meses. Así que con estas imágenes, amigos y amigas, pues podemos llegar a confirmar ciertos detalles, ciertos aspectos del próximo Booking Cinema de Samsung que aún estaba un poquito por el aire. Así que amigos y amigas, antes de nada disculparme por el escenario que tengo aquí detrás, pero es que es un vídeo de última hora y me quedaba un poquito lejos ir al estudio, grabarlo, editarlo, es decir, lo hice un poquito más rápido y lo hago desde la oficina. Así que perdonad por el escenario, por el fondo, pero bueno, pero es lo que hay, es un vídeo de última hora y no pude ir al estudio de grabación. Así que amigos y amigas, ya sabéis, sin más dilaciones, intro y comenzamos. Amigos y amigas, como estamos viendo ahora mismo en pantalla, esta es la parte trasera del Samsung Galaxy S8. Sin duda, esta ya es una imagen oficial, es una imagen totalmente confirmada y aquí podemos apreciar cómo será la parte trasera del próximo Booking Cinema de Samsung. Y como podemos comprobar, en el centro superior del dispositivo, pues se encuentra una cámara. Es una cámara dual, aunque vemos solamente un solo recuadro, esto no indica que no sea dual, sino que dentro de esa cámara que vemos hay doble sensor. Hay un doble sensor de 12 megapíxeles. Así que amigos y amigas, dato confirmado, una cámara trasera doble, lo que hay en el interior del dispositivo. También podemos comprobar cómo en el lado derecho de la cámara, justamente al lado de la cámara, pues encontramos el sensor de huellas dactilares. Mediante el cual, pues vamos a poder desbloquear nuestro smartphone. Una vez más, podemos llegar a confirmar, ahora ya de forma oficial, cómo el sensor de huellas dactilares se encuentra en su parte trasera, justamente al lado de la cámara. Y por lo tanto, pues podemos confirmar también que el sensor de huellas dactilares pasa de estar en la parte delantera inferior del dispositivo a estar en la parte superior al lado de la cámara en el Galaxy S8. En el lado izquierdo de la cámara, también podemos comprobar cómo está ese flash doble, que nos permitirá sacar imágenes a una gran calidad, aunque estemos en ambiente con baja luminosidad. Esto en cuanto a su parte trasera, pero también se ha filtrado una imagen de lateral izquierdo. Como estamos viendo en su lateral izquierdo, amigos y amigas, podemos comprobar cómo hay dos botones diferentes. El botón de subir y bajar volumen, que es el más alargado, y también está otro botón que ha aparecido. Y atención, porque este botón tiene truco, porque justamente, como hemos comentado ya en multitud de vídeos aquí en este canal, el próximo Galaxy S8 traerá su propio asistente virtual que se llamará Bixby. El asistente virtual Bixby, pues sin duda, vendrá integrado en una gran multitud de aplicaciones, algo que permitirá una mayor interacción entre el usuario y también entre el smartphone. Pues justamente ese botón que estamos viendo, debajo del botón de subir y bajar volumen, es para llamar a Bixby, al asistente virtual. Y por lo tanto, podemos llegar a ratificar que habrá un botón especial para poder llegar a llamar a Bixby. Así que ya podemos comprobar cómo aparece un nuevo botón, y que justamente es para poder llegar a llamar o a interactuar con Bixby de una forma mucho más rápida, sencilla y también dinámica. Vamos a continuar con el lateral derecho. En el lateral derecho, pues como era de esperar, pues existe un botón, y es el botón de bloqueo, de apagar y de encender el Galaxy S8. Un botón normal que ya lleva existiendo en la gama Galaxy desde ya hace mucho tiempo. Un botón normalito que nos permite, por lo tanto, llegar a bloquear y desbloquear, apagar y encender el smartphone. Pero donde también hay truco, pues es en su parte inferior, porque como estamos viendo ahora mismo en pantalla, podemos llegar a confirmar tres cosas. Una es que en su parte inferior habrá un slot de altavoces, un único slot de altavoces, como estamos viendo ahora mismo en pantalla. También traerá un puerto USB tipo C, que le permitirá una mayor y una más rápida transferencia de archivos entre el PC o entre un Mac y el dispositivo. Y también podemos llegar a confirmar con esta imagen que contará con el puerto Jack. Algo que se había especulado durante estas últimas semanas era que quizás, al igual que hizo Apple con el iPhone 7, pues Samsung podría llegar a eliminar el puerto Jack en el Galaxy S8. Pero no, pero como acabamos de comprobar con esta imagen, se puede llegar a ratificar, a confirmar que el próximo Galaxy S8, pues traerá puerto Jack. Bajo mi punto de vista, pues ha hecho una cosa muy buena Samsung, y es mantener ese puerto Jack. Algo que yo no comparto, lo que hizo Apple con el iPhone 7 de eliminar el puerto Jack. Algo que me ha parecido una aberración, básicamente, ¿no? O sea que justamente algo que tengo que aplaudirle a Samsung es que ha mantenido ese puerto Jack, que actualmente yo creo que es muy necesario. Porque no toda la gente le gusta o tiene auriculares inalámbricos, aunque ya sé que existen pues multitud en el mercado. Yo creo que era necesario mantener ese puerto Jack, y justamente con esta imagen, pues se ha podido ratificar, confirmar la existencia del puerto Jack en el próximo book insignia de Samsung. Amigos, amigas, hasta aquí las imágenes en alta definición. Recordaros que quedan escasos 5 días para ver de forma oficial el lanzamiento del Galaxy S8. En escasos 5 días, justamente el 29 de marzo a las 5 de la tarde, hora española, podemos llegar a ver el lanzamiento del próximo book insignia de Samsung. Comentaros y recordaros también que aquí, desde ese canal, vais a poder seguir el evento en directo, en vivo, comentando en español por mí, en el que se prevé que Samsung, pues, lance el próximo book insignia que acabamos de ver en estas imágenes. Así que, por favor, no olvidéis suscribiros para estar al tanto de todas nuestras novedades y también para estar al tanto del Galaxy S8. Amigos, amigas, hasta aquí este vídeo. Espero que os hayamos informado un poco más y espero que también os hayamos aclarado un poco más cómo será esa descripción gráfica del próximo book insignia de Samsung. Como siempre, no olvidéis darle un buen like y ya sabéis que nos vemos aquí, en Habitantes TV, en próximos vídeos. ¡Chao!